Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, por fin, ya llegó, ya tenéis aquí la esperadísima guía delimitado de Streets of New Kappena, la nueva colección de Magic, que sale mañana, ahora mismo lo que estáis viendo aquí delante es el servidor especial de acceso anticipado que nos han dado algunos creadores de contenido para probar la colección un par de días antes, y os comento, voy a dividir esta guía en tres partes, ¿de acuerdo? En esta primera parte voy a comentaros las bases, ¿vale? Muy por encima, muy rápidamente, las bases de lo que es limitado y cómo montar tus primeros mazos y qué cosas son importantes y qué cosas no. Luego, la segunda parte, el bloque principal, que es el más extenso y seguramente el más relevante, voy a hablar de las cartas que considero más importantes de cada uno de los colores, que no debéis pasar por alto y que debéis saber que funcionan y cómo funcionan, ¿de acuerdo? Y luego ya en la parte final os comentaré mi opinión acerca de cómo construir el mazo en esta colección, porque esta colección es la típica colección multicolor, con un montón de cartas de 2, 3, 4 y 5 colores, ¿no? Y cómo deberíais montar el mazo en cuanto a la base de mana y mi pequeñísima experiencia en las primeras partidas que he podido jugar. Ya he podido jugar ya un par de drafts y ya tengo algunas ideas, algunas nociones de cómo va a funcionar, ¿vale? La colección ni ha salido, sale oficialmente mañana. Entonces, como digo, son mis primeras impresiones. Puede que me equivoque, puede que acierte, pero seguramente no ande muy lejos de lo que realmente es y de cómo realmente va a funcionar todo más o menos en esta colección. Así que lo primero de todo os comento. De hecho, me viene bien lo que tenéis delante, ¿de acuerdo? El formato limitado es aquel en el cual tú no eliges las cartas que lleva tu mazo, ¿de acuerdo? El formato en el cual eliges las cartas que lleva tu mazo se llama formato construido, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, veis aquí tengo mis mazos, ¿no? Ya sabéis que por cierto han subido que podéis tener ya 100 mazos a partir de mañana cuando salga la colección, saldrá la actualización y podréis tener 100 mazos en total. Estos son mazos construidos, ¿por qué? Porque yo he elegido las cartas que van dentro de ellos y los he podido construir a mi gusto. Los formatos construidos son, pues, estándar, alquimia, explorador, que es el nuevo formato, histórico, brawl, bueno, los diferentes formatos en los cuales tú montas tu mazo a tu gusto con las cartas que tú elijas, ¿no? Sin embargo, el formato limitado es un formato en el cual tú no eliges las cartas que va a llevar tu mazo, estrictamente hablando, sino que va a ser en cierta manera un proceso aleatorio, ¿vale? Existen dos formatos limitados, al menos en lo que es Magic Arena, y son el mazo cerrado, también llamado a veces baraja sellada, y el draft, ¿vale? Os voy a explicar, mazo cerrado. En mazo cerrado te dan 6 sobres, los abres y con lo que te salgan esos 6 sobres, juegas. Ya está. Son 6 sobres de 15 cartas, así que en total te dan 90 cartas. En cambio, en draft, te dan 3 sobres solamente, pero te sientas en una mesa junto a otras 7 personas. Es una mesa redonda de 8 personas, abres tu primer sobre, eliges una carta de ahí, cosa que van a hacer todos los jugadores, y el sobre se pasa al jugador de al lado. Y se elige otra carta del siguiente sobre, y así sucesivamente hasta que se gastan todas las cartas del primer sobre. Luego se vuelve a repetir el proceso con el segundo y el tercer sobre, de modo que acabas con 45 cartas. Las tierras te las da el juego, ¿vale? Las tierras básicas te las da el juego, así que son 45 cartas más las tierras básicas que necesites. Importante, los mazos delimitado tienen un mínimo de 40 cartas, ¿vale? Puedes llevar 40 cartas en tu mazo delimitado, no estás obligado a llevar 60 como en formato construido. En construido el mínimo es 60, en limitado el mínimo es 40. Y os recomiendo que juguéis el mínimo, ¿vale? 40 cartas, porque si tenéis cartas muy buenas, si tenéis la suerte de que en ese draft o en ese mazo cerrado os han salido buenas, raras y míticas, vais a querer robarlas con la mayor probabilidad posible, ¿no? Así que cuantas menos cartas tiene tu mazo, mayor es la probabilidad de que te salgan al robarlas. Por eso no llevéis 47 cartas en vuestro mazo delimitado, ni 68 en vuestro mazo de construido. Intentad acercaros o llevar siempre el mínimo posible, 40 en el caso delimitado. Bien, generalmente el formato mazo cerrado es más aleatorio, ¿por qué? Porque son 6 sobres y lo que te salga. Te pueden salir cosas buenas, cosas malas y no depende demasiado de ti. En cambio en draft, ahí tu suerte ya también depende mucho de tu forma de manejar el draft, ¿vale? Porque tú vas picando, vas seleccionando todas y cada una de las cartas. Tú ves las 15 cartas del sobre y eliges la que crees mejor, ¿no? Siguiente sobre, ves las 15 cartas y eliges la que crees mejor. Y además puedes incluso ver señales. Si ves que los rivales te están pasando todo el rato en el sobre cartas rojas, significa que nadie está jugando rojo y que va a haber muchas cartas rojas buenas disponibles. Tienes que cambiarte al rojo, tienes que elegir rojo, ¿entendéis? Es muy complicado. Esto es una guía básica, simplemente quiero que tengáis las nociones básicas de cómo funciona el limitado. Y yo creo que ya más o menos las tenéis, ¿vale? En cuanto al mazo, 40 cartas de mazo, ¿vale? En torno a 17 tierras, ese es el número más o menos estándar, habitual, típico, idóneo. Si lleváis criaturas de costes muy altos y tal, pues podéis subir a 18 tierras. Si lleváis costes muy bajos en vuestro mazo en general, pues podéis jugar 16 tierras. O que tenéis otros aceleradores de maná o generadores de fichas de tesoro, podéis bajar a 16 tierras, 15 tierras incluso. Es importante la curva de maná, llevar una cantidad de criaturas, pues yo que sé, 4 o 5 criaturas de coste 2, 5 o 6 criaturas de coste 3, 3 o 4 criaturas de coste 4. Más o menos la curva tiene que ser, la mayor cantidad de criaturas de tu mazo tiene que estar más o menos en el coste 2, 3, 4, ¿vale? Una buena curva de maná para asegurarte que todos los turnos juegues criaturas. Las criaturas de coste 2 están guays en el turno 2, lógicamente porque empiezas ya a meter presión y a meter presencia en mesa lo antes posible. Pero si en el octavo turno te robas una criaturita de coste 2, que es un 2-2, no haces nada. Por eso tampoco os recomiendo que metáis 8 criaturas de coste 2. En torno a 4 o 5 de coste 2, 5 o 6 de coste 3, 3 o 4 de coste 4 y luego ya cada vez menos de coste 5, 6 y 7. De coste 5, 2 o 3, de coste 6, 1, 2, de coste 7, 1 como mucho y poco más, ¿vale? Ya depende de cada mazo porque podéis tener un mazo con mucha aceleración de maná, con trucos para poder jugar esas cartas más baratas, yo que sé, mil cosas, ¿no? O sea, como digo, podríamos estar horas y horas hablando de limitado. Estoy haciendo una guía pequeñita a ver si más o menos de 30 minutos para que tengáis las nociones básicas de cómo jugar limitado. Entonces, como digo, en torno a 17 tierras es el número en un mazo delimitado normal, tanto para draft como para sellado. No os volváis locos metiendo 5 colores en el mazo, ¿vale? Tampoco os volváis locos jugando un solo color porque eso seguramente vaya a salir bastante mal también. La cosa suele estar entre 2, 3, 4 colores. Normalmente más bien suele ser 2 colores, normalmente lo óptimo. Luego hablaré de eso al final. Y cantidad de criaturas, en torno a 15. Habrá mazos con más criaturas, 16, 17, 18. De hecho, depende un poco de la estrategia y de lo que te haya salido también. Es que es aleatorio, ¿sabes? A veces no puedes controlarlo demasiado. Mazos más de control pueden llevar menos criaturas, 11, 12, 13, ¿vale? Algo de ese estilo, pero en torno a 15 es un buen número. Luego yo siempre suelo llevar en mis mazos 1 o 2 trucos de combate. Es decir, cartas que dan resistencia a tus criaturas, o más ataque, o indestructibilidad, antimaleficio, alguna cosa que las proteja, algún truquito de ese estilo, ¿no? Lo más importante, de todas maneras, en los mazos son los anticriaturas, ¿vale? Cualquier carta que diga destruye la criatura objetivo es buenísima, ¿vale? O cualquier carta que haga daño a criaturas, o que las suba a la mano también es importante. O sea, quitar permanentes de la mesa, ya sea destruyéndolos, exiliándolos, subiéndolos a la mano, cualquier cosa que sea quitarlas de la mesa, son cartas que son buenas, lógicamente. Así que priorizad cartas que hagan eso. Ahora voy a hablar de ello en las cartas buenas de la colección, así que tranquilos. Los aceleradores de mana también son muy buenos. Cualquier criatura que cueste 1 o 2 de mana y genere mana es buenísima, porque te va a permitir jugar tu criatura de coste 7 en el turno 5 o 6, dos turnos antes de lo que deberías. Es como ganar dos turnos extras. Ya sé que no es lo mismo que ganar dos turnos extras o un turno extra, pero tiene un poco matices de ganar un turno extra o turnos extras. Y eso es bastante valioso. Son muy importantes las criaturas con evasión, es decir, que tienen alguna forma de ser difícilmente bloqueadas. Volar, arrollar también es interesante. Amenaza, que significa que solo puede ser bloqueado por dos o más criaturas. Inbloqueable directamente, que hay bastantes cartas en esta colección que ganan Inbloqueable o que tienen Inbloqueable. Es muy importante dañar primero. En este formato, en los formatos limitados hay muchos combates. Ataques, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve muy importante dañar primero, dañar dos veces. Toques mortales. Toque mortal también es una habilidad bastante importante a tener muy en cuenta. Hay alguna criatura por ahí con toque mortal o que gana toque mortal. El vínculo vital también marca bastante la diferencia en la carrera de vidas. A veces los dos mazos son agresivos, se lían a la carrera para intentar ganar la partida. El que tiene vínculo vital va a tenerlas de ganar, lógicamente en ese sentido. También es una habilidad bastante importante. Cuidadito con las auras. No pongáis auras a criaturas a lo loco, porque puede ser que os las maten en respuesta. O cuidadito con los hechizos verdes de luchar. Mi criatura lucha contra la tuya. Si te matan en respuesta a tu criatura, ya no haces el daño. Entonces has perdido dos cartas, la criatura y el hechizo de luchar. Ese tipo de cosillas que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos ahora a comentar las que creo que son las cartas más importantes de la colección. Y luego después de eso ya os comento el tema de los colores. Bien, os he preparado cinco cartas que creo que son las más representativas y las que no deberíamos dejar pasar por alto en ninguno de nuestros eventos delimitados de este próximo fin de semana que ya estará en la colección. He elegido tres cartas comunes y dos poco comunes de cada uno de los cinco colores. Lo mismo he hecho para las cartas multicolor que tenéis aquí a la derecha. Y luego, bueno, en las tierras y en los artefactos, la verdad es que había poco donde elegir. Y solamente he elegido un par de cartitas para comentarlas. Nada más porque realmente, como digo, no hay demasiado que comentar entre los artefactos y las tierras. Pero sí que hay algunas cartas relevantes que deberíamos tener en cuenta. Vale, voy a comenzar con el color blanco. Vamos a centrarnos en lo más importante de cada una de estas cartas. Es el por qué estas cartas son las claves de vuestros mazos y son las que os van a hacer ganar. Y la explicación de por qué no comento míticas o raras es porque básicamente casi todas las míticas y todas las raras que puedan saliros en un sobre van a ser siempre buenas. O sea, casi cualquier rara y cualquier mítica va a estar por encima de casi cualquier carta común o poco común. Bueno, dentro del color blanco no dejéis pasar. Comprar tu silencio, conjuro, blanco, que es un poquito caro, coste 5, pero exila cualquier permanente que no sea tierra, ¿vale? Y, bueno, da una ficha de tesoro al controlador, ¿vale? O sea, bueno, le das una pequeña ventaja al rival, pero es que en limitado los removals son lo más importante. Y este es un removal que puede con todo. Coste alto, conjuro, le da una ficha de tesoro. Tiene muchas pegas. Fijaos que aún así es una carta que os recomiendo. Es una común, pocas veces una común. Te ofrece un removal tan correcto, ¿no? Digamos. Aquí tenemos una poco común bastante mejor de lo que puede parecer. La he estado probando, la he estado jugando y es mucho mejor de lo que parece, ¿vale? Dices, ah, por 3, 1, 2, 1. ¡Qué caca de bicho! Pues no. La recopiladora de rumores, cuando entra una criatura en juego bajo tu control, adivinas 1 y si es la segunda criatura, en lugar de adivinar, robas carta. Casi todos los turnos vas a jugar al menos una criatura, así que casi todos los turnos vas a poder manipular tu biblioteca. Y en limitado eso tiene un valor incalculable. Ya no digamos en ciertos mazos de fichas, de poner criaturas en mesa a base de hechizos, de conjuros, de instantáneos o de lo que sea, que puedas poner fácilmente dos criaturas en un mismo turno en mesa. Esa ventaja de cartas es totalmente abusiva. Mucho mejor de lo que parece, no la dejéis pasar. Es una infrecuente que la gente valora poco, así que va a ser difícil que se la esperen, va a ser difícil que sepan lo buena que es. Y además va a ser fácil que la podáis picar en vuestros drafts. Luego tenemos seguramente una de las dos o tres mejores comunes de toda la colección. De hecho es una carta que es buena casi hasta para construido, supervisor motivante. De hecho tuvimos el año pasado en Caldain una criatura igual que esta, que no volaba y se jugó. Así que más razón en este caso que esta vuela y además es clérigo y ángel. O sea, encima tiene todas las energías posibles. Por 3, 1, 2, 1 vuela, que cuando entra en un juego robas automáticamente carta y ganas vida. Que además eso dispara también ciertas habilidades. De las dos o tres mejores comunes de toda la colección, excelente, buenísima y una razón para jugar blanco. A continuación el virtuoso iluminador es una infrecuente. No os dejéis engañar porque solamente sea un 1, 1 y porque en limitado a veces es más difícil hacer objetivo a tus criaturas. Pero a poquito que le hagas objetivo un par de veces es posible que tengas un 3, 3 daña dos veces. Y de verdad, por dos semanas, de hecho un 1, 1 daña dos veces ya es decente. Imaginad si lo conseguís subir a 2 o a 3. Es además de que estáis disparando la habilidad de confabular que os puede ayudar a manipular un poco el mazo. Y ya si tenéis un mazo adecuado para hacer objetivo varias veces al virtuoso, la fiesta de la espuma. Espuma in party. Por último os recomiendo esta común informadora de Rafin. Por 2 es un 2, 1, no llama demasiado la atención. Pero para los primeros turnos de la partida cumple su tarea. Por 2 es un 2, 1. Que cuando entra en juego confabulas. Manipulas biblioteca. Que necesitas tierra, la buscas. Que te sobran las tierras, te las descartas. Va a ser por 2 de mana un 2, 1. Pero en algunas ocasiones un 3, 2. Sinceramente en limitado. Hombre, es mucho mejor un 3, 2 que un 2, 1. Pero un 3, 2 tampoco va muy lejos. Realmente porque en cuanto el rival te tenga en mesa un 2, 2. Pues ya está, ya se intercambian en el bloqueo. Pero como digo, la habilidad de confabular. Que entra muy pronto en juego. No le pidas más a una común de coste 2. Y todos los mazos tienen que tener su pequeña curvita de mana. Así que esto es lo que os recomendaría dentro del color blanco. Cartas creo que más clave y más o menos como debes tenerlas en cuenta a la hora de jugarlas. Vamos a por el color azul. En el color azul la primera carta que os recomiendo es cartelista psíquico. Carta poco común. Efecto tipo manowar o bouncer. De subir algo a la mano. Eso es muy, pero que muy bueno. Es el removal azul típico. Es el removal azul lo que suelen ser los anticriaturas. O las cartas azules que pueden interactuar con las cartas del rival suelen ser de subir a la mano. Y esta lo hace. Es un poco caro 5 de mana para una criatura que es un 3-2. Pero cuando entra en juego confabulas. O sea, puede ser un 4-3 al confabular. O puede ayudarte a buscar la carta que necesitas de tu mazo. Y cuando confabulas regresas el permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario. Eso es tempo. Eso es lo que se llama tempo. Al rival ha gastado 4 de mana en su criatura y se la estás doblando la mano. Le estás robando 4 de mana, digamos. Y te has puesto en mesa un 4-3. Ni tan mal, ¿no? Por 5 de mana. Y además has manipulado tu biblioteca. Mucho mejor de lo que parece esta carta, como digo. Coste un pelín alto quizás, pero es que sube cualquier permanente. No solamente criaturas. Así que, excelente esta carta. Largo de aquí. No, no es para vosotros. Sino que es el nombre de esta carta. Que también es poco común. Es la segunda carta azul que os recomiendo. Y es otra carta, otro bouncer. Así de sencillo por 4. Instantáneo. Regresas un permanente que no se atierra a la mano de su controlador. Como os estaba comentando. Es una cuestión de tempo, por cierto. Si le subís a la mano una ficha, esa ficha se exilia para siempre, ¿vale? Así que es importante también tenerlo en cuenta. Pero es que además robas carta. Así que esto es ventaja de tempo, ventaja de cartas. Y además, si es un permanente verde, este hechizo solamente te habrá costado 2 de mana. Ya sé que eso va a ocurrir pocas veces. Pero mira, las partidas que juegas contra verde y largo de aquí es excelente. O sea, es brutal. De hecho, es muy muy buena esta carta. Vamos con los comunes azules. Huir de la ciudad por 4 instantáneo. Bueno, este no es Bumser. Este también es lo otro típico que suele hacer el color azul. Y es, en lugar de devolverlo a la mano, lo devuelvo al mazo. Al top del mazo o a la parte inferior del mazo. El que controla la carta es el que lo decide, ¿vale? Es el rival el que va a elegir dónde lo pone. Así que, bueno, es otra forma de ganar tempo. Y en este caso también ventaja de cartas. Porque la carta la pierde de juego y la robará. O no, más adelante. Si es que la pone en el top. Así que, bueno, para ser instantáneo, por 4 de mana. Esta carta realmente muy buena. El color azul no suele tener acceso a removals. Y en esta colección, a lo mejor no tiene removals directos. Pero tiene Bumsers, varios, bastante buenos, como ya hemos visto. Y este Huir de la ciudad, que es mejor de lo que pueda parecer. No pensé, ah, pero lo va a robar otra vez. Este token limitado a veces es malo. Porque si lo que se va a robar es la bomba. La gran bomba de su mazo. El planeswalker con el que te gana. Pues lo va a acabar robando otra vez. Pero en la mayoría de las ocasiones merece realmente la pena. Esto por el tiempo que ganas, ¿no? Siguiente común. Novata de la Obscura. Ya una carta a un nivel un poquito más bajo. Más mediocre. Más del montón. Pero hace buen trabajo. Por 3, 1, 2, 2, vuela. ¿Vale? Pero si combinas con blanco o con negro. Que sería lo más normal. O casi de lo más normal en esta colección. Pues le vas a poder dar vínculo vital. Y ese vínculo vital marca bastante la diferencia en una criatura voladora. Todos los turnos ganar 2 viditas. Además de las sinergias que eso puede generar. Es excelente. Venga, última carta azul. Metamorfosis majestuosa. Un instantáneo que convierte una criatura o artefacto en un ángel 4-4 volador. Hasta el final del turno y roba escarte. ¿Esto para qué es? Pues para pillar o presa al rival. Tu 1-1 de repente se convierte en un 4-4 vuela. Raro será que te merezca la pena hacérselo al rival. Eso significaría que el rival tiene un 8-8 vuela, arroya, prisa. Bueno, pues se lo conviertes en un 4-4 volador solamente. Normalmente es para hacérselo a tus criaturas. Y pillar por sorpresa al rival. Y diréis, ah, bueno, pero no. No hay ninguna pega porque robas carta. Ni siquiera pierdes carta. Es un instantáneo que no pide de comer. Como se suele decir. Te da de robar carta. Así que nada, perfecto. Lo puedes hacer en cualquier momento como truco de combate. Me gustan mucho los trucos de combate. En todos mis mazos llevo al menos uno o dos trucos de combate. O sea, es decir, algo que pueda hacer que tu criatura sea mejor de lo que era en un principio. Para las fases de combate. Siempre hay muchos bloqueos, ataques en limitado. Y esto marca bastante la diferencia. Vale. Vamos a poner el color negro. Dentro del color negro, como siempre, los anticriaturas por excelencia. Tenemos infrecuente descarga. Menos 4-4 una criatura hasta el final del turno. Conjuro. Un poco mediocre, ¿vale? Por 4-4-4 a velocidad de conjuro. Para ser el color negro es flojete. Pero mata casi cualquier criatura del formato. Y eso es valiosísimo. Es lo más importante delimitado de los anticriaturas. Y no es tan malo. Pero lo importante es que además, contra un objetivo blanco, cuesta 3-. Cuesta un solo mana negro y eso ya es... O sea, hay marcas muchísimo, muchísimo la diferencia. Es una carta bastante decente. Que se vuelve buenísima contra el color blanco. Acuerdo truncado. Otro anticriaturas. Este también cuesta 4. Y solo da menos 3-3. Pero tiene la gran ventaja de que es instantáneo. Y eso la pone un poquito, yo creo que incluso por encima. Además tiene una segunda parte del texto que dice que el jugador objetivo muele 3 cartas. Es decir, tirad las 3 cartas del top de su mazo al cementerio. Y eso normalmente es para hacértelo a ti mismo. Porque seguro que tienes alguna carta que desde el cementerio puedes aprovechar de alguna manera. En la mayoría de los mazos con negro va a ocurrir en esta colección. Así que tened eso en cuenta. Raro será que hacérselo al rival sirva de algo bueno. Generalmente no se lo hagáis al rival. Porque lo más normal es que le pongáis alguna carta en el cementerio que él pueda usar de alguna manera. Otro removal bastante bueno. Este ya es común, como digo. Y bueno, cumple su función. Pero el color negro esté en esta colección como muy habitualmente tiene el mejor removal. Otra de las mejores comunes del formato. Que es el asesinato. Carta reeditadísima. No sé cuántas veces la habrán sacado ya en Magic. Casi todas las colecciones la sacan. Por 3. Instantáneo. Destruye una criatura. Sin pegas. Esta sí que es buena. Excelente. Es común. Así que esto es lo que realmente dices. Ah, este es el color negro. Efectivamente. Infrecuente. A Paleadora Nocturna. Bueno, pues me estoy dando cuenta de que las 5 cartas que os he comentado del color negro. Las 5 son removals. Bueno, 4 de momento. A Paleadora Nocturna. O sea, todas. Básicamente he dicho, el negro es el color típico del removal. Las 4 cartas que hemos nombrado son removals. A Paleadora Nocturna. Podéis pensar que menos 1 menos 1 es poca cosa. Pero la idea, yo creo, en muchas ocasiones con esta carta es atacar, bloquear, hacer una fase de combate o lo que sea. Y después jugarla a Paleadora Nocturna. Cuando el rival ha dicho, ah, pues mira, mi 4-4 solo ha recibido 3 daños, se salva. Pues no, no se salva. Menos 1 menos 1 a todas las criaturas de tus oponentes, por cierto. Importante también esto que solamente afecta a tu oponente. De modo que incluso, aunque no mates criaturas, mis 3-3s ahora ganan a tus 3-3s porque les ha dado menos 1 menos 1. Por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea, que es bastante versátil. Y además tiene la habilidad de irrupción, que para mí es la mejor habilidad de la colección. Te da ventaja de cartas, haces la habilidad, entra con prisa. O sea, es una carta bastante, bastante buena, ¿no? Por último, otra común, oficial del juzgado corrupto. Que esto es el típico quitacarta, las típicas ratas rapaces. Otra carta que han reeditado de muchas maneras a lo largo de la historia de Magic. Con diferentes nombres, con pequeños matices diferenciadores. Pero por 2-1-1, por 2-1-1, el rival pierde una carta. Básicamente, carta típica y que siempre funciona bien. En esta colección creo que funciona especialmente bien porque hay bastante temática de sacrificar permanentes. Es decir, tener criaturas en mesa, tener permanentes, es aún más valioso de lo habitual. Pero siempre es valioso, ¿de acuerdo? Una carta muy buena que no menosprecéis porque pueda parecer... Oh, pues solo es un 1-1, sí, pero te la acabo de cambiar por tu última carta de tu mano, que era un 8-8. Así que a veces es muy buena. Otras veces es mucho más mediocre, lo sé. Pero hay que intentar buscarle sacar partida a esa carta siempre. Vamos a por el color rojo. El color rojo han reeditado... Bueno, no es una reedición exactamente, pero esta carta existe. Existía ya de Strixhaven, la sacaron hace unos meses. Entonces, era exactamente igual que esta, solo que en lugar de un mana rojo, costaba doble rojo, ¿no? Y es igual. O sea, es mejor todavía, claro, lógicamente, porque es más fácil de jugar. Esta carta, bueno, al principio parecía... Bueno, pues bueno, una cartita del montón. Típico roba cartas de... Primero descartas, luego robas y luego al final se ha demostrado que esta carta es buenísima. Es una de las mejores cartas de estándar y de las más jugadas. En esta colección es especialmente buena porque hay muchísimas sinergias con fichas de tesoro. Y pensar que además esas fichas de tesoro te pueden ayudar a jugar tu criatura de coste 7 u 8 dos turnos antes, ¿no? Así que, hacerse de oro, me descarto esta tierra que me sobra, me descarto este 1-1 que ya no lo quiero, me descarto cualquier tontería. Y te voy a poner dos fichas de tesoro que me van a acelerar o voy a poder utilizar para sinergias del mazo y además robo dos cartas. Excepcional, mucho mejor de lo que pensábamos en un principio esta carta. Es común, es instantánea, todo a su favor. Realmente es una de las cartas más poderosas dentro de lo que es el común y dentro del color rojo en particular. Maga de espectáculos, otra de las mejores comunes de la colección en limitado. Poder hacer 2 por 1 es valiosísimo y esta carta lo hace automáticamente. Por 3 es un 2-1, es un poco mediocre en cuanto a estadísticas, pero lo importante es que tiene una habilidad a elegir. O creas ficha de tesoro para acelerarte, mana para poder jugar, yo que sé, tu carta de coste 6 en el turno 5, eso es importantísimo. O esa ficha de tesoro para crear sinergias con otras cartas de tu mazo, ¿no? O si no, pues pones un token 1-1, que también puede ser sinergico con alguna carta de tu mazo, además de que el token 1-1 es ciudadano, que puede ser relevante en algunos mazos. Infrecuente, llamar a un profesional. Esta carta ya la comenté cuando hice el análisis de toda la colección completa para construido y dije, esta carta es casi jugable en construido, es buenecilla. Por 3, un instantáneo. Los jugadores no pueden ganar vidas. Esa habilidad, esa primera línea de texto en limitado no suele ser muy relevante, pero en construido puede ser muy relevante porque hay mazos que se dedican a ganar vidas, pues se lo impides. Y el daño tampoco puede ser prevenido, otra cosa importantísima para construir, hay ciertas cartas que previenen el daño y hacen cosas, como por ejemplo lo estuvimos comentando, de hecho, en el directo de ayer, el 9 vidas, por ejemplo. Llamar a un profesional hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo, cosa que últimamente se ve muy poco en las chispas rojas. Las chispas rojas suelen ser siempre daño a criatura o planeswalker y ya casi nunca hacen daño solo a jugador, hacen daño a cualquier objetivo, ya casi nunca. Siempre tienen pegas o solo al jugador o solo a criatura, pero últimamente nunca pone a cualquier objetivo y eso es bastante, bastante valioso para esta carta. Por 3, un instantáneo que hace 3 a cualquier objetivo y que además tiene 2 extras bastante valiosos. Esta carta es muy, muy buena en limitado, lógicamente, porque son anti-criaturas y puedes ganar una partida gracias a él. Puedes evitar que el rival gane vidas o hace tantísimas cosas que es buenísima y en construido también es buena, ¿eh? Acabará viendo el juego. Vale, infrecuente también, o poco común, como queréis llamarlo, requisador de los remachadores, por 2 es un 3-1. En el color, quizás el color que más aprovecha que una criatura sea de este estilo, 3-1, es el color rojo. Sí, se la va a morir en cualquier bloqueo o lo que sea, pero te deja una ficha de tesoro y además tiene irrupción. O sea, trago a jugar por 3, un 3-1 prisa, que cuando muera, encima robo carta y me deja ficha de tesoro, ¿no? Seguramente os lleva por delante alguna criatura o te hago 3 daños. Como estoy jugando el color rojo, hacer daño al rival siempre es importante, ¿no? Creo que es una de las pocas infrecuentes del color rojo que os puedo recomendar junto a cuál es la otra que os he recomendado. Sí, llamar a un profesional, efectivamente. Y luego, por último, cortar la respiración, que es, yo creo, la mejor común de la colección probablemente. Por un solo mana rojo, mata prácticamente cualquier criatura o casi planeswalker que te puedas encontrar en mesa. Ya sé que no todos, pero pensad que el color rojo generalmente no es un color que haga mucho daño. O sea, que no pueda matar, normalmente el color rojo no puede matar criaturas de forma directa, así que hacer 3 o 4 daños suele ser guay. Y en este caso normalmente va a ser casi siempre suficiente y digo, solamente un mana rojo, solo faltaba que fuese instantáneo. Entonces ya tendríamos aquí casi el chain lane, bueno, casi el lightning ya, casi el relámpago. ¿Veis? Solo la criatura o planeswalker. La carta es, entre cortar la respiración, asesinato y supervisor motivante, las 3 mejores comunes de la colección, sin duda. El orden ya, cuál es la mejor de todas, pues no sabría decir. Bueno, vamos a por el color verde. Y el color verde tiene, buah, esta infrecuente es bastante, bastante buena. El color verde tiene las típicas criaturas siempre, por 6 es un 6-6, eso es típico del color verde. Y alguna vez tiene una habilidad extra, ya son mejores. Pero es que esta tiene 4 habilidades extras a elegir una, por 6 es un 6-6 que, o destruye artefactos, o encantamientos, o ganas vidas, o exilias una carta de un cementerio. Bastante bien, ¿vale? O sea, no vamos a decir que sea una bomba esta carta, no es una bomba, pero esta carta normalmente no tiene esas habilidades. Tiene una como mucho, de las 4, y en este caso tienes las 4. A elegir la que más te convenga en cada momento. Una muy buena carta para el color verde. Imitadora de caldalla. Común, por 5 es un 2-3, pero cuando entra en el juego pone dos contadores sobre una, dos contadores más uno más uno sobre una criatura objetivo, la que sea ella misma, por 5 sería un 4-5, lo cual es, bueno, un poco tonto gastar el mana de esa manera. Pero se lo puedes poner a tu mejor criatura, una criatura que tengas que vuele, que arrolle, que tenga dañar dos veces, que, ya sabéis, que rompas la situación actual de la mesa, ¿no? Con esos dos contadores más uno más uno, no tienen por qué ser a sí mismas sino a cualquier criatura. Y además, no hace falta pagar 5 por ella. La puedes jugar solamente por 4, entraría con prisa, moriría al final del turno, cuando muera robas carta y pondrías los dos contadores más uno más uno igualmente. Tendrías un 2-3 prisa o bien con dos contadores más uno más uno. O sea, por 4 es un 4-5 prisa si quieres, ¿vale? Que robas carta al final del turno cuando muera. O cuando muera durante el turno, realmente, ¿no? Esta carta es bastante mejor de lo que pueda parecer. Bueno, si no os parecía buena, que lo sepáis, que sí que es muy buena, ¿eh? Luego tenemos paliza del portero, típica, típico hechizo de luchar. En este caso es un pelín peculiar. Es instantáneo, cuesta un poquito más de lo habitual, 3, pero te cuesta 2 menos si hace objetivo a un permanente negro. Y sirve para hacer daño a criaturas o planeswalkers. Excelente a removal. Hay varias cartas de este estilo siempre, en el color verde. Y esta es una bastante a tener en cuenta, ¿no? Mira, quizás la cuarta mejor común de la colección. Ladrona de joyas. Por 3 es un 3-3 vigilancia roya. Hasta ahí ya empieza bastante bien. Pero es que además cuando entra en juego ya te da una ficha de tesoro. Encima acelera maná. Pues no sé si la ladrona de joyas puede ser incluso mejor que el cortar la respiración o incluso mejor que el supervisor motivante. No creo que sea sencillamente mejor que un asesinato. Pero esta ladrona de joyas es, pues eso, también de las 4 mejores comunes de la colección. Si no queremos poner un orden exacto. La añadimos, ¿vale? El azul es el que no tiene una común buena. El azul, esta común es muy buena pero no llega ni al... Y esta común es un buen truco. Simplemente no hay ninguna común azul que pueda decir que alcanza el nivel de ninguna de las otras 4. El color azul está más flojete en cuanto a comunes e infrecuentes. Sería ahora mismo el color para mí, viendo lo que hay, el color más flojo de los 5 sería el azul. Ahora bien, si te abres tus sobres y te salen 3 míticas azules buenísimas, pues ya está, adelante. Pero claro, eso no va a ocurrir normalmente. El color azul así a priori es flojete. Luego también es cierto que en las cartas multicolores la cosa cambia. Ya veremos ahora, ¿no? Vale, por último, última carta verde común. La experta en sierras de altura. Por 3 es un 2-3. Con alcance. Y que cuando bloquea criatura... Bueno, puede, claro, al tener alcance puede bloquear criaturas borradoras. Y cuando lo haga, gana más 2 más 0 hasta el final del turno. Típica araña. De hecho, es una reedición de una araña que ya había, muy parecida a esta. Si no, era idéntica, yo creo. Yo diría que era idéntica en todo. Excepto en el nombre y en el tipo de criatura. Que era araña en lugar de ciudadano elfo. Y son buenas. Son buenas. Hay bastantes voladoras en este formato. Y el color verde siempre tiene representación de este estilo con criaturas con alcance. Merece la pena meterla. No penséis, ah, pues es un 2-3 que no hace nada. Es importante porque a ver si te van a matar. Luego dirás, ay, me ha ganado un mazo de voladoras. Ay, ¿por qué no me metí la experta? Así que metedla en el mazo y ya está. Vale. Vamos a por las cartas multicolores. Aquí ya matizo, ¿vale? Porque, por ejemplo, he elegido aquí representando a este ciclo de 5 cartas. Son 5 cartas. Como la forajida glamurosa. Pues hay otras 4. Que son exactamente... Bueno, no son exactamente iguales. Ni en coste, ni en estadísticas. Pero sí son parecidas. Son criaturas de coste 5, 6, 7, más o menos costes altos. Que puedes exiliar de tu mano pagando 2 para darle a una tierra tuya. Que es tener en maná de esos 3 colores que indican ahí. Bueno, hay cada una de las 5 combinaciones de 3 colores de esta colección. Y que luego, además, puedes jugar estas criaturas desde el exilio. Las 5 me parecen buenas si vais a tricolor. Yo creo que si vais a 2 colores no merecen demasiado la pena. Hay que ir a tricolor a esa combinación de 3 colores para que te merezcan la pena. En ese tipo de estrategias sí que son buenas. Luego tenemos los 5 amuletos. Aquí tenéis el amuleto oscura porque he elegido el primero que he encontrado. Pero da igual el que sea, ¿vale? Los 5 amuletos son buenos. Y son razones que os van a forzar a jugar 3 colores si tenéis buenos amuletos en vuestro pool de cartas. Ahora hablaré del tema de cómo montar el mazo. Si 2 o 3 colores. Ahora hablamos de ello, ¿vale? Los 5 amuletos son buenísimos. Así de claro. O sea, son instantáneos de coste 3 que hacen 3 cosas distintas. Si vais a esas combinaciones de colores, cualquier amuleto lo vais a jugar siempre en vuestros mazos. Ojo, esta es una común reguladora celestial. No me parece nada mala, sobre todo en un mazo que tengas contadores. Incluso sin contadores no está mal. Por 3, un 2-3 vuela. No está mal. Que cuando entra en el juego gira una criatura objetivo, ¿vale? Que no controlas, es solamente del rival, por si acaso. Girar tus criaturas no suele ser muy inteligente. Y si además controlases una criatura con algún tipo de contador sobre ella, esa criatura del rival no se enderezaría. Creo que aunque no tengas contadores, merece la pena la reguladora celestial. Pero ya si tienes contadores, es mucho mejor de lo que parece esta criatura, yo creo, ¿eh? Mascotas exóticas, muy buena. Instantáneo, pones 2 toques 1-1, imbloqueables. Por 3 de mana, ¿qué más quieres? Muy buena. Y además, si tienes criaturas con contadores, estos pececillos también tendrían dichos contadores. Lo cual es brutal. Puede ser brutal en el mazo adecuado. Por último, común. La última carta que os recomiendo multicolor común. En este caso, he puesto 2 infrecuentes y 3 comunes, igual que he hecho con todo lo demás. El cuenta cuerpos por 2 es un 2-2 que, en el mazo adecuado de sacrificar, va a ir creciendo de tamaño con contadores más 1-1 y él mismo puede sacrificar criaturas para ganar amenaza. Cualquier tipo de evasión, volar, imbloqueable, amenaza, arrollar, lo que sea, siempre es súper valioso y limitado. Y esta criatura lo tiene. Esta criatura, de hecho, lo tiene todo. Por 2 de mana, que esta carta me sorprende que sea común. Podría ser perfectamente un infrecuente con la cantidad de cosas que hace y lo bien que las hace, ¿no? Una carta, ya digo, bastante buena. Así que aquí realmente he hecho un poquito de trampa porque estas son 5 cartas y estas son 5 cartas. Pero como son un ciclo de las 5 combinaciones de colores de esta colección, tricolores, pues, bueno, me vale. En cuanto a las tierras, poco que comentar. Hay muy buena base de mana en esta colección. Hay muchas tierras multicolores. Tenemos las bicolores, ¿de acuerdo? Hay 5, un ciclo también de... He puesto solamente una. Por ejemplo, la azul-blanca ha caído esta por casualidad, que son buenas como fijadores de mana porque dan 2 colores distintos. Y si la partida es larga y te sobran las tierras, robas una cartita con ellas, sacrificándolas. Y luego los escondrijos. En este caso, bueno, escondrijos de los mediadores como representativa del ciclo de 5 cartas que buscan 3 tierras básicas distintas. Esta es la de bosque, ya en una isla básica. Es decir, la verde-blanca-azul. Automáticamente, en cuanto en el juego, se sacrifican automáticamente, sin que tengas que hacer nada. Te buscan una de esas tierras básicas, la pones en juego girada y ganas una vida. Eliges tú la tierra básica, lógicamente. Esto va a facilitar que sea posible jugar 3 colores fácilmente en cualquier mazo. Y por último, 2 artefactos, simplemente que os quiero comentar. Primero, alas áureas, muy valiosa. Sobre todo en un mazo que no tenga escrituras voladoras, pues alas áureas y así haces voladoras. Generalmente funciona bien en el verde, las alas áureas. Este es un equipo que es una reedición, con otro nombre y algún pequeño cambio. Pero es típico, el equipo que da por 2 de jugar, 2 de equipar y da a volar a alguna criatura. Funciona bien en el color verde con cosas de este estilo. Tengo un 6-6, pues le doy a volar y ya verás cómo pega. Es muy típico con el color verde donde suele funcionar mejor. A veces también con el color rojo, porque el verde y el rojo suelen ser los que menos evasión suelen tener. Luego ya en el blanco, azul, negro es más fácil encontrar criaturas voladoras, o embloqueables, o con amenaza incluso. Así que, bueno, importante. Y además es que estas alas áureas son especialmente buenas en esta ocasión porque les han metido que al entrar en juego crean ficha de tesoro. Muy importante por las sinergias de fichas de tesoro y por la aceleración de mana. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y una carta que yo creo que la gente está infravalorando un poquito es el paquete siniestro. Es una carta que por 1 más 2 te busca una tierra básica, la que necesites, te la pones en mano. Es decir, para ajustar tu base de mana puede ir muy bien, sobre todo si juegas... Hombre, yo metería el paquete siniestro fundamentalmente en mazos de 3 o más colores, ¿vale? En solo 2 colores no sé si merece la pena. Pero si ya te sobran las tierras, se convierte en una anticriaturas. Y eso siempre es bueno. Una anticriaturas incolor, que puede jugar cualquier combinación de colores. Así que el paquete siniestro, que es una carta, creo que es una carta muy muy buena, incluso en 2 colores. Pero ya en 3 colores es excelente, es buenísima. Y bien, pues esto sería entonces lo que os tenía que comentar de las cartas que creo que son más valiosas en esta colección. Por último, voy a comentaros el tema de la construcción del mazo o cómo orientarlo. Ya os lo he dicho, el color azul por sí mismo creo que es el más flojo de todos. Me parece que son muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes el negro, el rojo y el verde. Y de hecho existe una combinación de esos 3 colores, la combinación y un roja-verde-negra. Así que no me parece mal que vayáis a esa combinación de 3 colores. Como digo, lo más fuerte es para mi gusto y también he pensado en una cosa. La colección sale mañana, o sea, no he podido jugarla. Bueno, sí, me he echado un par de drafts, he visto unas cuantas partidas y os estoy dando mi opinión de mis primeras experiencias con la colección, ¿vale? ¿Por qué he podido jugarla ya dos días antes de que salga si sale mañana? Bueno, ayer estuve jugando en el evento de acceso anticipado, no sé si lo visteis. Estuve en directo porque algunos creadores de contenido como yo y otros afortunados pudimos jugar un par de días antes con las nuevas cartas. Entonces pude hacer ya pruebas y practicar y hacer cosas. Y ya os puedo dar un poco mi experiencia de lo que he estado viendo y de lo que he estado probando. Entonces yo veo por ahí las cosas. Lo que he visto también, la sensación que me ha dado, es que no es necesario que forcéis tricolor. Que no es necesario que vayáis a por los 3 colores siempre. Es cierto que si te salen cartas como estas, de las que fijan el maná, tierras de este estilo, que ayuden un poquito a fijar tu base de maná. Y sobre todo, sobre todo, que tengas amuletos o que tengas alguna rara o alguna mítica tricolor que te lleven a jugar tricolor, pues hazlo. Pero tampoco os sintáis obligados a decir, oye, es que tengo el amuleto oscura, voy a forzar azul, blanco, negro. Aunque mi parte azul sea muy mala, pues a lo mejor no merece la pena forzar un tercer color que siempre va a ser peligroso. Siempre va a ocurrir alguna partida. Ay, no me he robado el verde, no me he robado el azul, no me he robado el color blanco, no me han salido tal carta, tal otra. Entonces lo que quiero decir es que no forcéis tricolor porque parezca que esta colección tiene que ser tricolor. He visto y he jugado mazos de dos colores y funcionan exactamente igual de bien sin los problemas de base de maná que puedas tener con los tres colores. Ahora bien, que tienes mogollón de tierras, que tienes formas de fijar el maná y que tienes cartas muy buenas de tres colores, adelante con ello. En draft, en draft posiblemente rente más ir a dos colores y en sellado posiblemente rente más ir a tres colores, ¿de acuerdo? Porque el sellado es más lento, sellado es menos exigente, los mazos son peores. Entonces te puedes permitir una estrategia más lenta, más orientada a tierras, a generar maná y jugar esas cartas importantes si te han salido. Si no te han salido, ya os digo, si no os han salido cartas buenas de tres colores, ¿para qué forzar tres colores y la dos? Aseguradme una buena base de maná y tener partidas fluidas. Es mejor jugar diez partidas, de las cuales nueve podéis jugar todas vuestras cartas, que jugar diez partidas, de las cuales cinco a lo mejor no habéis podido jugar todas las cartas porque os ha fallado alguna tierra, algún color, alguna cosa por el estilo. Solamente por un amuleto, son muy buenos los amuletos, o un amuleto o una rara normalita. Salvo que tengáis una razón muy de peso, tampoco hay que forzar, como estaba comentando. Y bueno, nada más, estas son mis indicaciones, un poco mi pequeña guía delimitado para Streets of New Capena. La colección sale mañana mismo en Magic Arena y el fin de semana habrá presentaciones, me imagino, en las tiendas. Ya las hubo la semana pasada en tiendas, en presencial, por primera vez hubo, antes de la salida en digital, presentaciones físicas presenciales. Así que bueno, ya más o menos para que tengáis una noción de cuando mañana salga la colección, ir a más o menos a qué estrategia seguir. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!